Hola, ¿cómo están? Queridos hermanos, hermanas de la Iglesia en Jorlingan, Dios les bendiga. Es una alegría grande para mí saludarles desde aquí, desde Quito. Gracias por la invitación que a través de Iván me han hecho y permitirme ser parte de este tiempo como Iglesia que están atravesando, igual que todas las Iglesias, en todas partes del mundo, donde de alguna manera esta opción virtual nos sirve para, ¿cómo poder llamarlo? para salirle al paso, ¿no? para hacerle frente a esta situación mundial que ha golpeado y que sigue golpeando y que yo creo que seguirá golpeando, pero nosotros tenemos una armadura que es resistente y también sabemos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar argumentos, fortalezas, toda altivez. Y a esas armas, a esas herramientas, tenemos que apegarnos en este momento para poder ser sabios, para poder ser inteligentes respecto a cómo enfrentar esta realidad. Obviamente, este recurso de la tecnología ha sido excelente. Yo estoy realmente sorprendido de ver cómo las Iglesias están siendo bendecidas. Pero me gustaría mencionar, como lo estoy haciendo en todos los lugares donde me dan oportunidad, que no debería ser lo único que la Iglesia está haciendo. Hay muchas más cosas que la Iglesia puede hacer y debe hacerlas, especialmente enfocadas a lo que es la evangelización. Ustedes entenderán que estas redes y estos grupos privados de WhatsApp, de Facebook, de Internet, mayormente llegan a personas de nuestro grupo, de nuestra fe, a creyentes y muy poco a inconversos. El inconverso hoy está más necesitado que nunca de un mensaje de esperanza y de una palabra verdadera, porque está cansado que le mientan. Y la Iglesia tiene la verdad, que es Jesucristo, que es la verdad. Y necesitamos ir. Si no, estaríamos cumpliendo o repitiendo lo mismo que por muchos años dijimos que estaba mal, que hemos cambiado la gran comisión y en vez de ir y predicar decimos vengan y escuchen, invitando solamente al templo. Bueno, hoy el templo no está, pero tal vez podemos seguir en el mismo error de pretender que la gente se entere salpicado, como sea, del mensaje del Evangelio. Y hay mucha gente que no le llega de esta manera. Así que yo quiero desafiarte a que ores a Dios dentro de lo que obviamente las leyes permiten, tomando las medidas sanitarias que se recomiendan. No estar encerrados con pánico en casa, sino salir con un objetivo claro de llevar un mensaje de esperanza, una palabra, un folleto, un versículo, porque la gente hoy más que nunca necesita de Jesús. Y porque el Señor viene muy pronto. Y continuando con el estudio que ustedes están realizando, el Salmo 32, que quisiera que veamos rapidito en estos minutos, viene muy de acuerdo a este desafío, porque todo desafío se debe emprender en santidad. Y David, el autor de este masquil, de este salmo, fue un hombre que tuvo que aprender con mucho dolor lo que es una vida de santidad. Hubiera sido bueno que lo aprenda preventivamente, pero se confió. Y aunque ganaba todas las batallas afuera, perdía la peor de las batallas adentro. Pero bueno, Dios dijo a Samuel, cuando Saúl estaba ya mostrando su final, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre, entre muchas otras cosas, que reconocía el daño del pecado, era sensible a sus efectos y aplicaba la confesión. Y tanto este Salmo 32 como el Salmo 51 son, tal vez en toda la Biblia, la manifestación más profunda, más completa, y más genuina y más sincera del hombre y la mujer de Dios que reconoce su pecado, que le duele haber pecado, que se avergüenza haber pecado, y que le pide a Dios perdón, y que tal vez lucha por un tiempo con su sentimiento de culpa, pero poco a poco va permitiendo que Dios lo restaure. Y David fue restaurado. Y hoy más que nunca, en el ejército de la fe, necesitamos soldados valientes, que si no han caído, se cuiden, y que si cayeron, se restauren y se levanten. Porque no podemos darnos el lujo de que ningún soldado se quede en casa. Este hashtag, quédate en casa, no es para nosotros. Jesucristo nunca nos dijo quédate en casa. Dijo que teníamos que ir porque el sembrador salió a sembrar. Pero para hacer esto, tenemos que hacerlo en santidad, porque no podemos ir a hablarle a otro de su pecado si nosotros coqueteamos con el nuestro. Dice el Salmo 32, en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Obviamente que si lo queremos interpretar literalmente, decimos, bueno, acá quedamos todos afuera. Pero qué lindo que nosotros podemos saber por la fe y aplicar por la fe el beneficio de la cruz de Cristo y Dios nos ve a través de Cristo, nos ve sin pecado y nos ve perfecto. Un autor decía que sentirme culpable por un pecado del cual me he arrepentido y lo he confesado sería pensar que mi juicio es más justo que el juicio de Dios. Porque Dios dice que ese pecado ha sido borrado, como leímos recién, y que fue echado a lo más profundo de la mar. Y el Señor no se acuerda más. El Señor no perdona al estilo del hombre. El hombre perdona, sí, pero no olvida. Dios es capaz de perdonar y olvidar. Lo triste, lo trágico es que yo no perdone. Y ahí viene la tristeza. Por eso dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este concepto está muy ligado al Antiguo Testamento, al hecho de la expiación, donde se cubría con sangre la etapa del propiciatorio en el arca y ahí la ley quebrantada era de alguna manera cubierta por la sangre y Dios veía la sangre y no veía la ley quebrantada. Era un anticipo o un antitipo de lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Así que cuando vos te acercás a Dios en una actitud sincera y arrepentida, Dios te perdona porque te vea a través de Cristo. Ahora, esto no es una licencia para pecar. Fíjate como David reflexiona respecto a lo que había hecho. Dice el versículo 3 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5 dice Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este salmo describe después si querés tomate el tiempo de anotarlo o subrayarlo con varias palabras el perfil del horror del pecado. Mira, el pecado en la vida de aquel que no tiene la fe puesta en la cruz de Jesús es normal. Es el estilo de vida. Pero para aquellos que somos parte de la familia de la fe el pecado es una tragedia. Muchas cosas se activan cuando yo peco. El Espíritu Santo se constricta dentro mío. Yo en todo mi ser integral estoy triste como recién lo leímos. Dice fíjate qué palabras duras. Dice mientras caché envejecieron mis huesos de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea el primer perjudicado soy yo. El Espíritu Santo dentro mío está inquieto. Los ángeles observan y se agarran la cabeza. Satanás entra porque todavía puede hacerlo ante el trono del Padre y te acusa. Él es el acusador de los hermanos. En ese momento Jesús que es nuestro abogado se levanta e intercede mostrando las huellas de su cruz en favor nuestro y otra vez el acusador de los hermanos tiene que sentarse hasta el próximo pecado y ni que hablar a los que afectamos alrededor nuestro cuando es un pecado compartido o público. Así que el pecado es una tragedia y tenemos que reflexionar sobre esa realidad. No podemos tomarlo a la ligera. Tenemos que tomarnos un tiempo para poder pensar en lo que hemos hecho o en lo que estamos por hacer porque todos sabemos en carne propia que cuando ya lo hicimos claro al comienzo es dulce porque el pecado no lo vamos a negar que es dulce es rico es atractivo es un señuelo pero después sabe amargo. Fíjate lo que dice el versículo 3 creo que no lo leímos dice mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir ¿sí? Mientras guardé silencio mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día y esta es una realidad potencial un peligro el tardar en confesar mira es como algo que está clavado e infectado cuanto más te demores en ir al médico para que te quite ese cuerpo extraño peor va a ser el daño ¿sí? y es lo que leímos recién ¿no? dice mientras guardé silencio o sea mientras no confesé mientras lo oculté es lo más necio del mundo ocultar un pecado pensando que nadie se va a dar cuenta primero Dios lo ve en vivo y en directo en el momento que lo estamos haciendo y segundo Dios lo va a sacar a la luz pero no es porque se venga no es porque esté enojado sino porque nos ama y lo que nosotros no somos capaces de hacer Él lo va a hacer muchas veces por poner un ejemplo tal vez uno de los más tristes pero de los más comunes un acto sexual entre dos personas un acto sexual ilícito ya sea antes del matrimonio o fuera de él después de un tiempo de ser practicado y no reconocido y no confesado terminan un embarazo la persona o ambos que están involucrados pueden ver eso como un mal final uy que pena quedé embarazada quedé embarazada o pueden verlo como una intervención de la gracia de Dios que saca a luz el pecado para que sea confrontado y se arrepientan y puedan restaurarse de lo contrario seguirían y seguirían ¿verdad? por poner solamente un ejemplo y esto lo podemos aplicar pero David pasó un tiempo donde no quiso confesarlo como vimos recién y después tuvo que reflexionar sobre su pecado ¿sí? y el versículo 5 es muy lindo dice acordate cuando Natán lo confrontó a David al comienzo David estaba tan ciego que ni siquiera se daba cuenta que la historia que Natán le estaba contando era su propia historia y el pecado nos ciega el pecado nos venda los ojos el pecado nos hace pensar que nadie se va a enterar el pecado nos hace pensar que lo voy a poder dejar cuando quiero que lo puedo controlar o aún Satanás es tan astuto y se adormece tanto la conciencia que puedo llegar a pensar que ya no es pecado bueno al fin y al cabo mira si el hijo del pastor lo hizo al fin y al cabo si mi papá lo hace al fin y al cabo hay tantas personas que también hacen cosas peores no creo que sea pecado no lo llamemos más pecado ahí tomaste una ruta súper peligrosa pero cuando David se dio cuenta dijo tres palabras te acordás con Natán pequé contra Jehová yo he aprendido que la confesión más genuina no tiene grandes monólogos y mucha elocuencia tiene pocas palabras pero tiene mucho de corazón cuando el hijo pródigo se arrepintió fue a contarle al padre tenía todo un monólogo preparado y el padre lo interrumpió le dijo mira acá no es cuestión de palabras sino que es cuestión de actitud y el versículo 6 es lindo porque restaura la comunión dice allí por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado te acordás el pasaje de Hebreos que dice que cuando estamos en necesidad estamos en fracaso estamos en pecado estamos con sentimientos de culpa tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia y vamos a encontrar misericordia y oportuno socorro gracia misericordia y ayuda es lo que necesitamos ¿no es cierto? gracia para no caer y misericordia si ya caíste pero siempre está el socorro del Señor y aquí encontramos en tercer lugar porque vimos una expresión de gozo vimos en segundo lugar una decisión de confesar vemos una invitación a orar dice por esto orará todo justo a ti en todo tiempo o sea cuando estás bien y cuando no estás bien yo sé que a veces cuesta ir a pedirle a Dios perdón otra vez por el mismo pecado a mí me cuesta me da vergüenza y tengo que luchar conmigo mismo porque Dios en su palabra me dice cada vez que lo necesites vení y vamos a hablar y lo vamos a solucionar pero es una invitación a orar seguimos leyendo porque hay mucho más del salmo todavía el versículo 7 dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás es como que David dice mira cuando yo oré y fui arrepentido al trono de Dios lo que encontré fue protección fue protección es lindo dice tú eres mi refugio no no encontró a un Dios cruzado de brazos con el el seño fruncido el dedo acusador diciendo mira lo que hiciste cómo se te ocurre tú eres el rey de Israel yo te elegí y eres una deshonra esto no no puede ser no 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 se sintió abrazado refugiado protegido dice más dice tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación David estaba siendo esclavo de su propio engaño de su propio pecado de su propia lujuria cuando él estaba a través de los ejércitos y de los países esclavizando a otros por fuera él era esclavo por dentro pero cuando él fue en oración al trono de la gracia y fue arrepentido encontró liberación encontró refugio encontró guía dice el versículo 8 te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti fijaré mis ojos es como que de una manera impersonal David entiende la palabra de Dios que le dice mira a partir de ahora yo voy a ser tu guía vos tenés que aprender y entender el camino que te estoy enseñando de alguna manera yo siempre cuando trabajo en consejería le digo a los que vienen con problemas de pecado le digo bueno rescatemos algo positivo de esto vos sabés primero cuál es tu punto débil vos sabés que ahí no tenés que ir más vos sabés que la próxima vez que esto aparezca vas a salir perdiendo entonces saquemos de alguna manera el provecho de un fracaso porque del fracaso también se puede sacar provecho y acá Dios le está diciendo a David observa cómo fue ¿cuándo empezó tu pecado? y yo te pregunto a vos ¿cuándo empezó para vos el pecado de David? vos dirás bueno empezó una tarde que estaba en la terraza después de dormir la siesta no el pecado de David no empezó en la terraza el pecado de David empezó en la recámara porque cuando Natán lo confronta no le dice que la causa o que el pecado fue acostarse con Bezabé lo primero que le dice después léelo es ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? el primer pecado de David y de todos nosotros es descuidar la comunión tener en poco la palabra de Jehová pensar que yo solo puedo que no necesito orar que no necesito leer que no necesito estar velando para no entrar en tentación y el pecado de David comenzó ahí en su cuarto el rey debería leer por lo menos en su reinado toda la ley de Moisés y él mismo de su puño y letra no a través de una escriba volver a escribir una copia y guardarla eso era una ley de Moisés que está en Deuteronomio y David no lo estaba haciendo tuvo en poco la palabra de Jehová entonces Dios le dice a ver observa cómo fue el proceso cómo fue el comienzo cómo fue el pago porque la paga del pecado es muerte y cuando vos estés dispuesto a aprender yo te haré entender y te enseñaré para que no te vuelva a pasar por lo menos en esa área nos vamos a equivocar en otras porque somos de carne y hueso pero lo triste es volver a caer y a caer siempre en el mismo punto débil y la aplicación para nosotros ya terminando casi dice el versículo 9 no seáis como el caballo como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno porque si no no se acercan a ti en otras palabras le está diciendo ahí Dios a David no seas obstinado reconoce 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 que pecaste llama al pecado por su nombre si no nunca lo vas a dejar vas a volver a caer si vos decís no lo que pasa es que es una herencia familiar mi abuelo fue infiel mi papá fue infiel y a mí que más me toca voy a tener que ser infiel también tenés que llamar al pecado por su nombre no podés decir no es que me descuidé no es que es un problemita que tengo desde la niñez no es que lo que pasa es que a mí me llevaron a esto por esto y estás señalando a otros y Dios le dice David no seas como el caballo como el mulo que hay que a la fuerza hacerle entender el camino por donde tienen que ir si no se desvían porque mira Dios lo va a hacer pero te va a doler es mejor que vos voluntariamente quebrantes tu orgullo y estés dispuesto a decir Señor si es verdad si es verdad no puedo solo si es verdad esto es un pecado si es verdad lastimé si es verdad no me conviene si es verdad te ofendí a ti guíame guíame versículo 10 le da urgencia fíjate dice muchos dolores habrá para limpio más al que espera en Jehová le rodea la misericordia es como que está advirtiendo Dios y está diciendo bueno decidete hoy mismo porque tenés muchos dolores en la puerta te acordás cuando Dios le sale de cruce a Caín antes de que mate a Abel y le dice ¿por qué está triste tu rostro? no, no no está triste dice Caín dice ojo Caín ojo Caín yo te conozco y te digo una cosa si tú quieres pecar el pecado te está esperando a la puerta y Caín se fue el pecado lo encontró en la puerta y mató y Dios va advirtiendo como le advertía a David dice muchos dolores habrá para limpio y a veces Dios nos advierte ¿no? pero nosotros abusamos de la gracia de él nos advierte a través de personas o nos advierte a través de un devocional a través de una canción a través de un recuerdo o nos advierte enterándonos de otro hermano o hermana que cayó y viendo el dolor la lágrima la tragedia no sé si te pasa cuando vas en la ruta manejando y ves un choque al lado de la ruta instintivamente después de ver ese choque bajas la velocidad porque te da miedo bueno debería suceder lo mismo es como que ellos nos dicen mira las calamidades que está pasando ese por no respetar las señales así que ojo que no te pase a vos tenemos que mantenernos en el camino recto no querer jugar en la ruta dice el versículo 11 alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón los rectos de corazón y termina con una alabanza este salmo alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo y una vida de santidad que no es impecabilidad una vida de santidad es una vida de confesión sincera y cotidiana diaria constante es una vida de alegría pero una vida de coquetear con el pecado una vida de no darle importancia a las consecuencias una vida de pensar que soy más inteligente que Dios es una vida de tristeza tuya y de todos los que están alrededor así que yo te animo desde mi propia experiencia no sabes las luchas que tengo yo con mis puntos débiles y no sabes cómo he tenido que llorar y a veces lo sigo haciendo porque el pecado otra vez me engañó y no sabes cómo he lastimado a las personas que más me aman y a las que más amo y me costó fui muy cabeza dura me costó años darme cuenta pero gracias a Dios que su Espíritu Santo no se cansa de convencernos de pecado de justicia y de juicio y encontré la liberación por eso yo te animo a que no bajes los brazos no digas que le hace una mancha más al tigre le hace mucho daño mucho daño así que tenemos un Dios súper misericordioso y como dije al comienzo tenemos armaduras aún para nuestra lucha contra el pecado no hay excusas para pecar y hoy más que nunca tenemos que estar en estado espiritual óptimo porque hay un mundo que se pierde hay un anticristo que está apareciendo y que quiere poco a poco manifestarse como dice la Biblia que lo va a hacer en el futuro con deseos malvados y que quiere robar y matar y destruir y tenemos que estar en óptimas condiciones para llevar el mensaje de esperanza y el mensaje de la vida gracias en algún momento tal vez podamos conocernos personalmente si no es acá será en el cielo pero estemos unidos en oración para que podamos cumplir la gran comisión hoy más que nunca me despido y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga